Aquí en la región de Los Altos, ¿por qué la gente no acude a denunciar? Todo esto en datos que son generados tanto a nivel estatal como nacional y esto para conocer qué es lo que está ocurriendo aquí en la región de Los Altos porque sabemos que en muchas ocasiones se comete algún delito pero la gente no acude a reportar ni a tener o abrir una carpeta de investigación. Ve usted los datos duros en torno a este tema. En Tepatitlán continúan reportando las personas robos a interior de vehículo a personas que salen de los bancos y les quitan lo que sacaron de este lugar o robos a tiendas de autoservicio donde señalan los afectados que personas a mano armada llegan y les piden el dinero a quienes despachan en estos lugares según versiones de quienes han sufrido este tipo de robos. En muchos de los casos solo queda una publicación para redes sociales pero de allí no pasa. En el semáforo delictivo de enero de 2024 reporta siete robos a vehículos en enero un robo a casa habitación y marca en el semáforo como rojo robos al negocio con tres carpetas de investigación lesiones con 17 denuncias violación una violencia familiar 14 incidentes durante enero de 2024. El Instituto de Información y Estadística Geográfica de Jalisco da a conocer que entre junio de 2022 a mayo de 2023 el patrimonio más afectado en Tepatitlán fue el robo a vehículos donde fueron 133 en segundo lugar fraude con 98 casos reportados daño a propiedad 97 casos otros robos 68 casos 44 robos a casa habitación esto en cuanto afectación a patrimonio en datos del envipe en Jalisco se tiene una prevalencia delictiva de 23.8 delitos para cada 100 mil habitantes de los delitos 20.1 por ciento es por fraudes 19.8 por ciento por robo o asalto en la calle o transporte público 17.6 por extorsión 10.3 por ciento por amenazas verbales 7.7 por ciento otros delitos 5.9 por ciento roba casa habitación 4.7 por ciento otros robos y 3.8 por ciento lesiones esto en datos de los delitos cometidos en todo Jalisco la región alto sur se abrieron mil 442 carpetas de investigación durante el periodo de julio de 2021 a junio de 2022 hubo una disminución de 1.07 por ciento respecto a julio de 2020 a junio de 2021 cuando hubo 1.457 carpetas el delito que tuvo mayor incidencia en Jalisco en ese periodo por lesiones dolorosas con 369 carpetas seguido de violencia familiar con 358 roba vehículos 234 esto en la región alto sur los delitos que tuvieron el menor número de registros fueron feminicidio roba bancos y robo a carga pesada con una carpeta cada uno de las mil 442 carpetas de investigación que se abrieron en la región alto sur durante el periodo de julio de 2021 a junio de 2022 entre patitán de morelos se registraron 41.7 por ciento las carpetas seguido de arandas con 26 por ciento que fueron 375 carpetas y jalostotitlán el 10.3 por ciento con 148 carpetas reportadas en cuanto a incidencia delictiva en arandas tuvo la mayor tasa con 4.6 por ciento por cada mil habitantes seguido de jalostotitlán con 4 por ciento por cada 100 mil habitantes de patitlán 3.9 denuncias por cada mil habitantes en 2022 se denunció sólo 10.9 por ciento de los delitos al ministerio público o fiscalías estatales esto en el país a iniciar un carpeta de investigación el 69.3 por ciento de los casos en la mvip estima que a nivel nacional el 92.4 por ciento de los delitos cometidos en méxico no hubo una denuncia o no se inició carpeta de investigación durante 2022 en jalisco de los delitos cometidos el 89.5 por ciento no fueron denunciados y cuando se hizo la carpeta de investigación por un delito en datos del envipe en el 46.1 por ciento de los casos no pasó nada o no se continuó con la investigación en trámite está el 31 por ciento en el caso de por qué la gente no denuncia los delitos ante autoridades destacan la pérdida de tiempo con 31.5 por ciento desconfianza en la autoridad el 14.7 por ciento estos dos casos dan un 46 por ciento de por qué las personas no denuncian el 8.8 por ciento de por qué no denuncian las personas por trámites largos y difíciles en 3.4 por ciento por altitud hostil de las autoridades y punto 7 por ciento por miedo a que lo extorsionaran de quienes denunciaron el 44.7 por ciento manifestó que se requiere dos horas o menos para hacer la denuncia 32.1 por ciento porque señalaban invertir más de cuatro horas en hacer la denuncia en cuanto a la página impunidad 0.org señala que en méxico no se denuncia el 94 por ciento de los delitos que se cometen y menos del 1 por ciento son resueltos en méxico da a conocer esta organización de cada 100 delitos que se cometen sólo 6.4 por ciento se denuncian y de cada 100 delitos que se denuncian sólo 14 se resuelve esto en datos de 2016 señalan que esto quiere decir que la probabilidad de que un delito cometido sea resuelto en méxico es de tan sólo punto 9 por ciento se señala que esas cifras responde la baja confianza que reportan los ciudadanos hacia los ministerios públicos y procuradurías estatales sólo el 10.3 por ciento de las personas dice confiar mucho en esas instituciones esto en datos de impunidad 0.org datos duros datos interesantes de por qué la gente no acude a denunciar no acude al ministerio público prefieren nada más si le pasa algo puedes quedarse con su coraje quedarse con el miedo en lugar de que se siga una carpeta de investigación porque muchas de estas carpetas al final no llegan a nada por eso la gente quiere mejor pues no acudir a hacer una denuncia ojalá que esto algún día cambie pero todo parece que eso no va a ocurrir esta formación para c-n-t-vacilio good day guys